El silencio, si arrancamos, o mejor dicho, comenzamos. Bueno, primero, antes que todo, agradecerles muy especialmente a todos los que han venido y buscan, digamos, un espacio, nos alegra que de golpe no alcance quizás el lugar, pero decirles un poco, presentarnos quiénes somos nosotros. Esto es una agrupación que lucha y vuelve, que forma parte de un colectivo que se llama Ateneo Néstor Kirchner, que lo integran otros movimientos y partidos. O sea, está Colina, está Partido Solidario, el PSOL, y está Nuevo Encuentro. Entre todos mantenemos este lugar. Y nosotros propusimos esta actividad, que para nosotros es un orgullo muy grande, contar con Ricardo Foster, que todos lo conocemos, pero eso no impide que de golpe lo tengamos que presentar formalmente. Como todos sabemos, Ricardo es profesor, es doctor en filosofía en la Universidad de Córdoba y después tiene un honoris causa también en la Universidad de Cuyo. Sabemos que ha escrito muchos libros, que ha escrito artículos, que ha tenido programas de televisión y que a su vez también, y trascendente fue la construcción de lo que fue el espacio Carta Abierta, que en la década del principio del siglo, en el año 2008, juntamente con grandes intelectuales como Casullo, como González, María Pía López, fueron, digamos, un faro que la dio para toda la ministra y para toda la población aquello que realmente se estaba gestando en ese momento y que se estaba construyendo. Y todos somos conscientes de lo que esperábamos mes a mes o cada tantos meses que salían, las cartas abiertas donde nos adoctrinábamos de saber ubicarnos en esa situación tan difícil que estábamos haciendo y en lo que estábamos peleando. Así que para nosotros Carta Abierta creo que fue un faro que abrió, digamos, la posibilidad de pensar y repensar una Argentina del siglo XXI. Además también somos conscientes de que eso no solamente llegaba a la militancia, sino llegaba al debate total y amplio de la política argentina. A su vez también, en los últimos años del gobierno, en el 14, en el 2014, fue secretario de Planeamiento del Pensamiento Nacional. Creo que lo dije así. No era así, pero no importa porque el nombre es imposible. Y bueno, para nosotros de golpe nos replanteamos en este momento tanta dificultad, confusión y todo lo que está sucediendo, qué mejor que traer a alguien que pueda tener pensamientos mucho más elevados de lo que nosotros a veces podemos quizás tener, pero que en el debate podamos enriquecernos entre el aporte que recibamos más lo que nosotros podamos también construir. Así que bueno, lo presento, él ya sabe quiénes son. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un momento muy especial para reunirnos. Celebro que en Florida, en Vicente López, haya una iniciativa de esta naturaleza. No es lo que está sucediendo en general. Hay más bien, todavía estamos en una etapa de salida del impacto, de la perplejidad, en muchos casos del desencanto, del desasosiego, de la desesperanza. Y creo que es un buen momento, imprescindible, para volver a calentar motores, para volver a convocarnos, para reunirnos, para escucharnos, para conversar, para respetarnos, para quebrar mezquindades, para aprender un poco de lo que ha sucedido, que ha sido tremendo. Es una tragedia inconmensurable lo que sucedió en octubre y lo que viene sucediendo en estos meses, ya diez meses de gobierno prácticamente de Javier Milei. Con lo que tenemos que mirar, la realidad que nos rodea y también tenemos que tratar de pensar hacia adelante, de volver a construir un horizonte, una perspectiva, una esperanza. No es difícil, la verdad que no es difícil, y se ha escrito muchísimo describir al personaje, describir la ideología del personaje, discutir y reflexionar sobre lo que son estas derechas extremas, que tienen distintos nombres, algunos las llaman neofascistas, otros, derechas ultraliberales. No es difícil simplemente percibir la capacidad de destrucción que tienen. Con percibir esa capacidad de destrucción que tienen, podemos más o menos darnos cuenta de que hoy estamos, después de la dictadura, quizás probablemente frente al gobierno más ominoso que nos ha tocado experimentar. Después podemos comparar un poco con el gobierno de Menem, que en términos estructurales hizo muchísimo de lo que Milei todavía intenta hacer, como para no olvidar un saldo de cuentas que está en nuestras espaldas. Digo esto porque dar cuenta de lo que ha sucedido y hacernos cargo del impacto que ha significado la derrota de octubre y estos meses, es de alguna manera mirar con otros ojos nuestro pasado también. Así como cuando estábamos en esos años dichosos, intensos, se hablaba de carta abierta y se me cae un lagrimón, en esos años donde en América del Sur pasaban cosas extraordinarias, y uno recuerda el 25 de mayo del 2010 y recuerda esa fecha y esa caminata por Avenida de Mayo de los principales referentes y líderes de lo que era una América Latina caliente, activa, transformadora, con Chávez, con Lula, con Evo, con Correa, con Néstor, con Cristina. Era momentos únicos, momentos de una intensidad inolvidable que nos permitieron en gran medida desprendernos de la fatídica década de los 90. Digo esto porque es importante y vale la pena entender que a veces uno cree, cuando vive un presente tan duro como este, que este presente es todo, es absoluto y nos impide ver otras experiencias y recordar ciertos pasados no tan lejanos. En la década del 90 y sobre todo en el momento en que se fue cayendo la expectativa que generó el menemismo, porque generó expectativas también en la sociedad, recordémoslo, la reelección, la reforma constituyente, el famoso voto cuota, Menem ganó una reelección con contundencia, con prácticamente el 50% de los votos. En ese momento también, como decía mi amigo Nicolás Casullo, estábamos experimentando a un peronismo que había entrado casi masivamente a su propia estructura prostigularia. Porque el peronismo se hizo cargo de las transformaciones neoliberales, más radicales que se implementaron en América Latina y probablemente a nivel global en ese tiempo. El menemismo fue un servidor casi exquisito del proyecto de neoliberalización, de eso que se llamaba la globalización y el mundo que se abría pos derrumbe de la Unión Soviética, crisis que parecía terminal de las izquierdas, de los socialismos, y también la captura de los movimientos de tradición popular y democrático para convertirlos en instrumentos de la transformación neoliberal. Pasó en Perú con Alan García, pasó de alguna manera, aunque esa es otra historia, en México con Salinas de Gortari, pasó en Brasil con Color de Melo, pasó en Europa también, donde los socialdemócratas, los socialistas franceses, los socialistas españoles, Felipe González, Mitterano, después Tony Blair en Gran Bretaña, los socialistas italianos, la socialdemocracia alemana, avanzaron en la transformación neoliberal de sus propias sociedades. Una famosa frase de Margaret Thatcher, mi máximo éxito se llama Tony Blair. Cuando Thatcher dice eso, está justamente señalándonos que nada más impresionante que un sistema, una economía mundo, un capitalismo desenfrenado que se creía que se comía el universo porque se había derrumbado la Unión Soviética, había conquistado también a sus supuestos antagonistas para que ellos hicieran también parte del trabajo sucio. Y convengamos que el peronismo menemizado hizo el trabajo del desguace del Estado. Prácticamente no dejó ninguna empresa pública sin privatizar. Privatizó el sistema jubilatorio, privatizó gas del Estado, privatizó Entel, privatizó el servicio de luz, privatizó agua, destruyó la flota mercante, después en la reforma constitucional provincializó la educación y la salud. Cavallo mandó a los científicos, recuerden, mandó a los científicos a lavar los platos, destruyó el salario de los docentes, carpa blanca, destrozó el salario de los docentes universitarios, desfinanció la universidad, construyó una política y una geopolítica absolutamente alineada a los Estados Unidos que nos costaron, entre otras cosas, los dos atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en su momento. Fanfarroneó con mandar tropas y un barquito a la guerra del Golfo con Bush padre. Digo, para no perder de vista algunas cosas y obviamente entender que este es un momento horrible, difícil, oscuro, pero que tiene algo en espejo, tiene algo en espejo con lo que sucedió. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque yo creo que este es un momento en el que hay que hacerse cargo, por supuesto, de la dificultad en la que estamos, pero también hay que reconstruir una lengua de la esperanza. Hay que reconstruir una política que pueda mirar hacia adelante y no sentir vergüenza de nuestra propia tradición y no sentir que no tenemos nada para decir, sino todo lo contrario. porque yo decía al principio, no es difícil y uno lo puede leer todos los días y escuchar en programas de radio, de televisión, de streaming, en donde quieran, una suerte de narración sobre lo que es esto. Podríamos pasar toda la noche discutiendo la gestualidad, la retórica del personaje y sin embargo me parece que hay que tratar al mismo tiempo que explicamos, que discutimos, que conversamos con los amigos, con las amigas, con los vecinos, también tenemos que tratar de reencontrarnos con nuestra propia energía, con nuestro propio espíritu transformador. Porque si ustedes se trasladasen al final de la década del 90, estábamos como esperando a Godot. en el año 2000, 2001, teníamos la sensación de una Argentina derrumbada, de una Argentina que iba hacia un desastre, todos sabíamos que iba a acontecer el desastre, pero íbamos casi como esos dibujos animados, ¿se acuerdan? cuando éramos chicos que iban corriendo, tipo el coyote y cuando llegaba al precipicio seguía corriendo y mientras no mirara para abajo seguía corriendo, miraba para abajo y se caía. vivíamos esa experiencia, sentíamos que en gran medida se había producido una espantosa traición de los ideales populares, que el menemismo había sido una fiesta espantosa, que había generado un cambio muy profundo en la sociedad argentina y le había comido el alma a una parte muy importante de nuestra sociedad, que el uno a uno, esos dólares malditos habían envenenado en gran medida a la sociedad argentina y habían producido una transformación muy profunda en la mentalidad, en la cultura, en el imaginario de la sociedad argentina, eso no podemos perderlo de vista y la sensación era que el lenguaje político, la política, las militancias políticas estaban como en un estado no de parálisis porque pasaban algunas cosas pero sí de una sensación de que se había perdido siendo lo fundamental que algo se había porque esto también hay que decirlo en octubre fuimos derrotados por una fuerza como la de la libertad avanza pero en la década de los 90 a nivel global se había producido la derrota de los grandes movimientos populares y de los grandes ideales del siglo XX, esto no podemos perderlo de vista, no importa si la Unión Soviética ya estaba atravesando un momento de decadencia si los socialismos reales estaban burocratizados o ya no eran lo que tenían que ser el derrumbe de la Unión Soviética la caída del muro de Berlín fue para la humanidad una tragedia porque liberó el sadismo radical del capitalismo sin barreras de contención de ningún tipo el estado de bienestar ese que tuvo mucho que ver también con el primer peronismo y con los gobiernos de Néstor y Cristina fue el producto de lo que emergió de la segunda posguerra cuando el mundo entró en una disputa bipolar famosa guerra fría y donde los movimientos socialdemócratas en Europa o los movimientos populares por ejemplo previamente Cárdenas en México o Getulio Vargas en Brasil y claramente el peronismo en la Argentina pero lo mismo pasó en algunos países asiáticos en Irán etcétera etcétera generaron en el medio de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética una suerte de estado capitalista pero que distribuía como nunca se había hecho la renta y construía una política de derechos sociales y políticos como nunca había sucedido y en el caso argentino está claro que el peronismo construyó un sujeto político que nació de la clase trabajadora y que se convirtió a sí misma en el referente central de todo un proyecto de sociedad pero eso tenía que ver también con una disputa con una disputa donde palabras que hoy parecieran muy lejanas a nosotros eran parte de nuestra de nuestro espíritu más profundo incluso la discusión en los años 70 en el interior del peronismo si socialismo si socialismo nacional si liberación nacional la palabra utopía eran todas palabras que daban cuenta de una historia de movimiento con sujetos sociales y políticos activos creíamos que la clase trabajadora sindicalizada era la vanguardia de los procesos de transformación otros creían que eran los campesinos y las masas campesinas después de la revolución china otros creían que era un foco guerrillero después de la revolución cubana américa latina ardía en la década del 60 después vino la década del 70 más convulsa más contradictoria después vino la contrarrevolución neoliberal de la década de los 80 con riegan margaret thatcher y un proceso de expansión global del capital que terminó entre otras cosas con el derrumbe del otro modelo del otro proyecto que atravesó el siglo 20 y de ahí tuvimos que volver a a descubrirnos a mirarnos y a repensarnos a releer los libros que en algún momento pensamos que ya los habíamos leído y que no necesitábamos volver a discutirlos discutir qué pasaba con la historia hacia dónde íbamos qué pasaba con las sociedades qué pasaba con la famosa clase obrera hoy tenemos que discutir dónde está la clase obrera qué es la clase obrera hoy qué son los sindicatos hoy en un mundo donde avanza la informalidad donde avanza la digitalización donde avanza la robotización y donde un trabajador informal se ve a sí mismo más como un cuentapropista que como parte de una clase social o un vendedor en algún mercado popular hay mil saladas por todo el gran Buenos Aires o en cualquier plaza de Buenos Aires donde los fines de semana se juntan toneladas de personas a vender cualquier cosa la mentalidad de ese que está vendiendo en la plaza no es la mentalidad de lo solidario de lo colectivo de lo común de lo público sino que es sálvese quien pueda la autorreferencialidad vivimos en una época dominada por un nuevo tipo de narcisismo que también está entre los pobres que también está entre la clase media baja que por supuesto está en la clase media que tiene que ver en gran medida con 40 años de neoliberalismo que ha producido una fragmentación brutal en el interior de nuestras sociedades por eso yo me causo un poco de gracia por no decir otra cosa cuando algunos simplemente reducen el triunfo de mi ley a la bronca o a un mal gobierno como fue el gobierno de Alberto Fernández es una estupidez eso es no es comprender la complejidad de este tiempo que estamos viviendo complejidad política complejidad social complejidad tecnológica todos ustedes tienen ese famoso aparatito sin el cual ya no podemos vivir y ese aparatito sin el cual ya no podemos vivir nos convierte a cada uno en un microcosmos del gran cosmos y creemos que estamos en el centro del universo ustedes viajan en colectivo en tren en subte y de vez en cuando levantan la cabeza y miran ¿qué es lo que vende? tremendo tremendo miradas vayas a ver arrojadas a dónde dónde están esas miradas no están con el otro uno antes subía no sé subía al tren o al colectivo y podía entrecruzar unas miradas miradas que podían ser de seducción de reconocimiento de lo que fuere donde había una humanidad había un otro el otro día me decía una amiga psicoanalista me decía el problema es que mi ley mi ley no ve al otro no existe el otro solo bajo la forma de la paranoia el otro es aquel al que hay que insultar descalificar destruir animalizar ¿vieron el spot que acaba de sacar? tremendo voy a volver sobre eso porque no hay nada más peligroso que la naturalización del lenguaje y mi ley y el dispositivo mi ley porque es un dispositivo es una estética son muchas cosas tiende a naturalizar bajo la forma del sentido común algo que no hubiéramos aceptado nunca así como en los años siguientes al final de la segunda guerra mundial hubieron los famosos 30 años gloriosos así lo llaman los europeos a los años de construcción del estado de bienestar el sistema político europeo hasta bien entrado el principio de este siglo inclusive había construido un sistema que impedía que ningún movimiento político de raíz nazi o fascista pudiera entrar en el sistema político había como una especie de cordón sanitario entonces los partidos de centro-derecha de derecha más menos democrática los partidos de centro-izquierda de izquierda todos tenían habían firmado un pacto así como el negacionismo en la Europa de posguerra se convirtió en un crimen punible y hubo historiadores que fueron juzgados por haber negado la existencia de los hornos de exterminio etcétera etcétera en ese en ese contexto histórico se había construido una protección democrática que todavía en algunos casos funciona a veces más como un chantaje como en Francia Macron gana su reelección en gran medida por el voto de la izquierda y cuando la izquierda le gana en legislativas elige como primer ministro a un hombre de la derecha muy próximo incluso al depenismo eso significa que ya no va a haber más acuerdos de cara a las próximas elecciones presidenciales pero todavía había como un cierto acuerdo eso se rompió en Europa se rompió ahora las extremas derechas son gobierno en Italia es gobierno en Hungría es gobierno en Alemania la bancada neonazi es enorme en los países escandinavos hay gobiernos de alianza de derecha con extrema derecha eso significa que algo se rompió en la sociedad democrática del presente algo entró en una profunda crisis en la sociedad democrática que no es algo que sucedía que sucedía antes esto también tenemos que tomarlo en cuenta porque uno diría uno podría haber imaginado que en el sistema político de la democracia argentina de 40 años frente a un personaje como Milley y como la libertad avanza se hubiera podido construir un acuerdo como para decir no puede llegar este personaje sin embargo eso no solo que no sucedió sino que una parte central del sistema político argentino entró en mariraje con Milley ¿no? el macrismo parte del radicalismo algún sector que queda de la coalición cívica es decir salvando lo que sería el frente de todos el resto y la izquierda el resto del sistema político más menos es cómplice de las políticas de Milley lo hemos visto en la última votación en la Cámara de Diputados ¿no? esos cinco diputados radicales eran esos podrían haber sido otros muestra la decadencia de un sistema político también nos exige que repensemos las formas actuales de representación política no podemos salir de acá diciendo acá no pasó nada el peronismo está intocado nosotros estamos intocados no es cierto no es cierto porque que esta sociedad que el 55% 55% de esta sociedad haya votado a un personaje como Milley habla mucho no de Milley sino de la sociedad habla mucho de la sociedad digo hay que votarlo hay que votarlo hay que no hay que poder votar a un personaje que hizo que emerge el poder y el dinero manejan las cosas por ejemplo Scioli por ejemplo Pucheto ya la están con el gobierno y eso es como que la ideología o es pura conveniencia a veces decir soy peronista es conveniencia para acceder al poder es un buen aporte que hizo el compañero cuando yo digo el sistema político incluyo por supuesto al peronismo a los Scioli a los Pichetto a los Moreno incluyo a unos cuantos y también pongo en discusión las mezquindades que hoy se están expresando en nuestro propio espacio político que son muy graves en relación a la gravedad de la realidad que estamos atravesando como país como nación este es un gobierno que está literalmente desahuciando al Estado lo está desahuciando el menemismo transformó pero no arrasó con las agencias en general del Estado hasta algunas funcionaron razonablemente bien acá la frase esta de Milley soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro es una frase que en realidad el problema es que Milley no tiene inconsciente porque al no tener super yo el inconsciente en realidad deja de ser inconsciente y dice lo real de la vida lo real del mundo lo que no se puede decir nadie va por la vida diciendo todo todo lo que piensa porque sería imposible no podríamos tener amigos pareja nada imposible imposible una de las cosas maravillosas del humano tiene que ver con el secreto la expansión del lenguaje las palabras que nos salen y no imaginábamos que le íbamos a decir entonces sentimos que hay algo ahí raro que nos pasó pero enfrentarnos a alguien que vomita vomita de una forma tremenda lo que ni siquiera en círculos de amigos íntimos que se pueden decir las cosas más espantosas porque tienen una lengua oscura que les daría vergüenza hacerla pública porque este es otro elemento sobre el que después podemos volver Milley liberó a la lengua de sus prohibiciones lo que antes no se podía decir hoy se puede decir Milley dijo que los socialistas son excrementos humanos o sea toman conciencia esa frase ya ni siquiera animal porque uno puede decir los nazis decían piojos ratas pero el excremento ya es otra cosa ya es sin piojo hay que eliminar los piojos el spot que sacó ahora que se hace con los vivos muertos que son el producto de una pandemia de un virus que los infectó hay que eliminarlos hay que eliminarlos el excremento es la cosa más repulsiva es la producción del asco si hubiera tiempo me gustaría meterme el racismo el resentimiento producen un mecanismo que termina en el asco y el asco es un dispositivo de violencia que se ejerce sobre el otro y los fascismos y los nacionalismos de derecha los endonacionalismos contemporáneos se construyen a partir precisamente de la captura del miedo que existe en una población frente al otro el musulmán el extranjero sin documentos el judío de la década del 20 o 30 en Alemania el negro cabecita negra entre nosotros y en ese mecanismo y en ese mecanismo ese miedo va mutando va mutando en asco y cuando muta en asco el miedo se convierte en violencia sobre aquel que me produzco me produjo miedo y que después generó el asco es lo que está pasando también en gran medida hoy en la violencia de la extrema derecha israelí en Gaza la transformación del palestino en alguien que produce primero miedo y después asco y por lo tanto violencia sobre él entonces con esto quiero decir y y volviendo a a lo que les estaba planteando que nosotros estamos en un momento en el que en un punto podemos ver ese final de la década del 90 esos primeros años del 2000 esa llegada absolutamente inesperada porque nadie tenía en su registro el nombre de Néstor Kirchner el 2002 y todos ustedes lo recordarán fue un año tremendo de la historia argentina el derrumbe del 19-20 de diciembre los seis presidentes la pacificación asimétrica la devaluación monstruosa generó casi 57% de pobres en la Argentina en un país donde casi el 80% de la sociedad se define de clase media hasta hace muy poco tiempo casi dos tercios de la sociedad se seguía definiendo de clase media hoy ya más del 50% se está definiendo como pobre pero la experiencia de una pobreza extrema piensen ustedes y no se corten las venas con hidroxidado que los índices socioeconómicos educativos de salud y de vivienda de la Argentina del año 74 el año 74 los índices eran extraordinarios 3% no llevaba 4% de pobreza no existía la indigencia pleno empleo gran parte de ese pleno empleo no su totalidad pero mayoritariamente era empleo formal de calidad y sindicalizado la Argentina y todavía lo sigue teniendo tuvo siempre una de las tasas de sindicalización más grandes más importantes del mundo y siguió manteniendo a lo largo de más de 70 años una presencia del mundo sindical muy significativa que por supuesto hoy tiene otra lógica porque no es lo mismo ser el secretario general de la unión obrera metalúrgica de la década del 70 que ser el secretario general de la unión obrera metalúrgica en el 2024 no es lo mismo acuérdense ustedes toda la unión obrera metalúrgica era el corazón del sindicalismo peronista Bandor Rucci Lorenzo Miguel no importa burócratas o no eso es otro cantar lo cierto es que incluso después del 55 después de la violencia de la libertadora que fue una violencia extrema porque llegó hasta la prohibición del nombre no olvidemos eso también ya vivimos otra época donde el otro fue execrado fue convertido en un demonio donde toda una tradición cultural política de masas de repente dejaba de existir no existía más estaba proscripta 18 años de proscripción tardó 18 años Perón en dar la vuelta porque a veces perdemos de vista que los tiempos son un poco complejos en el mundo en el que vivimos pero a lo que voy es que en la década del 60 y hasta la década del 60 hasta el rodrigazo los intentos de revanchismo social que fueron muchos golpe del 55 traición de Frondizi Plan Conintes era un gañato Kriber-Basena muchos intentos de quebrarle el espinazo a lo que había generado el primer peronismo que era una no solamente distribución más equitativa del ingreso sino una red de derechos sociales extraordinaria extraordinaria que siguen subsistiendo en gran medida pese a todo hasta el día de hoy pero lo que había logrado eso también era la fortaleza de una clase trabajadora que estaba en condiciones de defender sus propios derechos y sus propias conquistas y la paradoja de aquellos años que el ongañato estalla en Córdoba en el cordobazo donde estaba localizada la clase obrera mejor paga de la Argentina que eran los trabajadores de la industria automotriz con esto les planteo las diferencias las diferencias que hay en una época donde vivimos bajo el dominio de la precarización donde la informalidad crece y se expande donde la sindicalización cae donde los derechos ya ni siquiera son parte de una memoria colectiva sino que se va perdiendo esa memoria colectiva después me detengo un poco en otro punto clave que es el tema negacionismo derechos humanos y demás porque me parece que también es importante a lo que voy es que cuando uno mira la Argentina del ciclo histórico que va del 45 al Rodrigazo que es un ciclo de 30 años es una Argentina que se expandió industrialmente que expandió su PBI que expandió los derechos que mejoró las condiciones de vida que absorbió de una manera compleja pero virtuosa en relación a lo que es la actualidad a toda esa masa de migración interna que fue a habitar los nuevos procesos fabriles en los años 40 y en los años 50 quiero decir con esto que la Argentina vivió una etapa en la que pese a enfrentar una democracia en deble en crisis que estaba siempre en estado de colapso y de intervención porque eso fue la democracia entre el 55 y el 83 una democracia que en verdad lo que ponía en evidencia es que la democracia al poder no le servía porque cada vez que había un retorno democrático se expandía la capacidad de la sociedad y de las masas populares se expandía su capacidad de crecer de exigir derechos y de amenazar el estado cubo eso cambió a partir de la década del 80 el derrumbe después de la unión soviética al final de la guerra fría liberó al capitalismo neoliberal de tener problemas con lo democrático y más bien absorbió la democracia dentro de su propia lógica y eso permitió en gran medida que en América del Sur donde se habían vivido regímenes militares horrorosos a partir de los años 80 salvando excepciones no ha habido más golpes militares la excepción más próxima podría ser en parte la de Bolivia que duró muy poco muy poco la democracia de alguna manera cuando ya no aparecía esa confrontación política social cultural quedaba como un dispositivo en donde se aceptaba que el capitalismo imponía las condiciones de lo que llamaríamos el final de la igualdad ya no se iba a hablar más de la cuestión social y de la igualdad y que habilitaba la democratización de las costumbres de los derechos culturales y civiles y las sociedades se encontraban con que ya no había censura represión que las minorías sexuales comenzaban a tener derechos pero el precio paradojal fue que los derechos sociales fueron derrumbándose y la idea de una sociedad más igualitaria salió de la agenda en los años 80 y 90 la palabra igualdad no existía a lo sumo una palabra un poquito más tenue la palabra equidad construyamos una sociedad más equitativa no es lo mismo si el neoliberalismo fue algo esencial fue la destrucción de un proyecto igualitario en el interior de las sociedades contemporáneas por eso el esfuerzo que se hizo en Sudamérica a partir primero de la llegada de Chávez y así sucesivamente durante los primeros 15 años de este siglo fue reintroducir la palabra igualdad en el debate político poner la política en consonancia con la igualdad no separarla de la igualdad no separar la libertad de la igualdad que es lo que hace precisamente en general el liberalismo y sobre todo el ultraliberalismo de Millet después hablamos un poco de la libertad que es otro tema también significativo entonces para terminar esta partecita hay tanto para decir que no alcanza el tiempo cuando éramos jóvenes ahora somos jóvenes de otra manera cuando éramos cuando éramos jóvenes teníamos certezas una de las certezas más entrañables era que la historia tenía un sentido y que ese sentido pese a las derrotas las idas y vueltas se iba a terminar cumpliendo que el futuro era nuestro hasta la victoria siempre una frase que en realidad nos recuerda la tristeza en general porque despedíamos a los muertos cuando pronunciamos hasta la victoria siempre pero la idea era que incluso los muertos serían redimidos en el día del triunfo el socialismo la patria socialista bajo la forma del peronismo socialista lo que fuere pero la humanidad iba hacia un camino el capitalismo tenía contradicciones internas de tal naturaleza que tarde o temprano esa clase universal como diría Marx iba a convertirse en la heralda de la transformación radical de la historia por supuesto la historia tenía sus fixagueos sus idas y vueltas sus momentos de barbarie de retroceso los fascismos por ejemplo pero había una confianza nacida incluso casi de una creencia que paradójicamente tenía formas cuasi científicas también hay bibliotecas enteras de análisis del capitalismo de las estructuras sociales de la función de la clase etcétera 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 que nos permitían comprender y estar convencidos de que la sociedad más allá de lo que podía ser el presente tenía un destino tenía un futuro que el futuro era nuestro y que podíamos construirlo por supuesto se requería según el espacio político en el que se moviera uno una vanguardia esclarecida para guiar a las masas hacia ese futuro maravilloso el pueblo la masa campesina después había mil era como una especie de gigantesco talmud donde se podía discutir de todo si guerra popular prolongada si liberación nacional si capitalismo dependiente y semicolonias pero nadie osaba decir que el capitalismo era el futuro de la sociedad y América Latina piénsenlo por un momento en los años 60 era la vanguardia del planeta América Latina era el lugar el lugar del mañana junto con lo que estaba pasando en el sudeste asiático en Vietnam estaba empantanado iba a terminar derrotado el imperio más grande que se forjó en la segunda mitad del siglo XX y en América Latina veníamos de la revolución cubana es decir había una expectativa de expansión y África entraba en su proceso de liberación nacional y los franceses perdían todas sus colonias y así eso no existe más pero hace bastante ya que no existe más no hay más certezas no hay más necesariedad en el movimiento de la historia la historia es maravillosa entre otras cosas porque siempre nos sorprende por suerte porque si no nos sorprendiese estaríamos definitivamente en el horno quiero decir a veces sucede lo inesperado la fractura la ruptura de algo que no esperábamos que se rompiera ese acontecimiento que cambia algo y que hasta el día de ayer no parecía que pudiera suceder lo que pasa es que es muy difícil recordar el estado de ánimo que uno tenía en determinado momento de su vida no es fácil trasladarse a hacer esfuerzo a ver 25 años atrás final de los 90 ¿qué pensaba yo de la sociedad de América Latina? América Latina estaba corroída por el neoliberalismo América Latina era el país el continente más desigual del planeta los 20 años finales del siglo pasado hicieron de América Latina dentro del globo el continente más desigual no el más pobre porque el más pobre en ese contexto era África pero sí el más desigual es decir el proyecto neoliberal es fundamentalmente un proyecto para acelerar la desigualdad para producir lo que hoy lo estamos viendo como un dato ya consolidado que es la concentración de la riqueza en un puñadito no mucha más gente de la que estamos hoy acá son los dueños de más del 50% de la riqueza producida por la totalidad de la humanidad por la totalidad de la humanidad y los 5 primeros multimillonarios son más o menos el equivalente de todo el PBI de América Latina entonces con esto ¿qué quiero decir? que cuando surgió lo que surgió no lo esperábamos la verdad al principio Chávez era un personaje medio complicado un militar nosotros veníamos veíamos un traje verde oliva y el que se quemó con leche iba a una baja y llora entonces ¿quién es este? tenía que suceder lo que sucedió con la llegada de Lula para decir algo está pasando algo está pasando Néstor ganó con el 22% de los votos si ustedes suman los votos de Menin y López Murphy llegan casi al 43% después de la mayor crisis social de la historia argentina producida por el poder neoliberal sin embargo el 43% de esta sociedad votó a Menin y a López Murphy digo para que entendamos ¿no? porque si no pareciera que hoy estamos en el peor de los mundos posibles que hoy es horrible todo y la verdad que cuando escuchamos el discurso del 25 de mayo que tenemos todos estos cuadros de Néstor vale la pena homenajearlo no siempre cuando escuchamos el discurso del 25 de mayo del 2003 sentimos algo nos corrió una electricidad por el cuerpo empezamos a escuchar algo que no escuchábamos que no teníamos oídos para escucharlo hasta ese momento hay tres o cuatro frases de ese discurso que son extraordinarias por lo que generan en términos de apertura que permiten un giro extraordinario en la experiencia individual y en la experiencia colectiva porque otra de las cosas que sucedieron en la década del 90 fue en gran medida la negación de la generación del 70 que también comenzó a desplegarse en la década del 80 para mí un acontecimiento histórico decisivo de la vida democrática argentina es el juicio a las juntas y mi simpatía hacia Alfonsín tiene que ver fundamentalmente con haber sido el presidente del juicio a las juntas después Alfonsín fue todo lo que fue ese juicio a las juntas que fue extraordinario que es un parteaguas que nos sigue devolviendo el orgullo de ser el único país en el planeta que juzgó a una dictadura los condenó y los mandó a prisión no existe ningún ejemplo en el mundo un poquito los coroneles griegos de la dictadura griega de principios de los años 70 pero ahí no más los juicios de Nuremberg son de otra orden ejército triunfante que obviamente juzga y más a lo que era el papel de la madre el papel de la madre clave o sea lo que significó digamos el movimiento de derechos humanos como parte de una reconstrucción de la vida moral política argentina pero que también tuvo sus claroscuros porque después de los juicios vinieron las leyes de obediencia debida y punto final y después de esas leyes previamente hubo semana santa cuando subió el menemismo vinieron los indultos y no sé si ustedes lo recuerdan pero me imagino que sí en general las movilizaciones de los 24 de marzo que siempre tenían significación pero no fueron los multitudinarios no eran los multitudinarios que fueron años después o sea eran más acotadas había cada vez más una distancia casi no se hablaba de la dictadura había quedado como un registro de la historia recuerden a Menem reivindicando a Rojas y construyendo la lógica del indulto bajo la reconciliación nacional y en esa lógica del indulto funcionaba perfectamente por un lado los militares genocidas pero por otro lado también los guerrilleros que habían generado etcétera etcétera hubo también un proceso de desaceleración de vaciamiento aunque persistieron por supuesto y ese es el papel extraordinario de las madres y en gran medida del movimiento de derechos humanos que persistió en el interior de la vida argentina insistiendo e insistiendo al final de la década del 90 y en el estallido del 2001 en realidad la argentina se enfrentó al vaciamiento de sí misma en las calles de buenos aires en rosario hubo cerca de 40 muertos 38 39 muertos una represión feroz pero también hubo una extraña sociedad que creyó por un instante que cacerolas y piquetes se podían juntar la lucha es una sola y venían los piquetes matanceros por avenida Rivadavia y la clase media de caballito aplaudía esa misma clase media que votó masivamente hoy a Milley y que previamente votó masivamente a Macri también digo para entender a veces la cosa loca la cosa loca loca de la Argentina entonces giro con esto y con esto cierro esta parte la llegada de Néstor Kirchner nos reinventó nos permitió volver a leer aquello que era fundamental en nuestro recorrido en nuestra biografía en nuestra historia nos permitió volver a sentir que había una una esperanza que había una potencia en la Argentina para reconstruir el daño producido durante la década de los 90 sobre todo pero que en realidad el estallido del 2001 cerraba un ciclo de 25 años porque el ciclo para no podría empezarlo en el rodrigazo pero el número cierra mejor si digo Martínez de Hoz 2001 son exactamente 25 años 25 años de endeudamiento de desindustrialización de extranjerización de la economía de crecimiento del desempleo de crecimiento de la informalidad del trabajo etcétera 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 25 años con sus idas y vueltas esos primeros yo diría el primer año año y medio de Alfonsín con Grispun como ministro de economía que todavía tenía una mirada de mercado interno industrialización hasta que se acabó eso y plan primavera australi se acabó y el neoliberalismo en pleno que termina de cuajar con el menemismo bueno ese ciclo que inicia la dictadura la dictadura recordemos que en el primer año genera una caída del salario real como nunca en la historia pero a sangre y fuego lo hace la dictadura este personaje que hoy gobierna está generando una caída del salario real equivalente a la dictadura en un lapso más o menos parecido en democracia en democracia lo que nos plantea toda una serie de interrogantes respecto a los 40 años de democracia a qué es la democracia qué es el sistema de representación qué le pasa a los partidos políticos qué son hoy los partidos políticos y a eso le tendríamos que agregar dejarlo para otra conversación quizás los cambios profundos en las tecnologías de la comunicación en la digitalización de las costumbres el impacto de la pandemia fundamentalmente sobre los más jóvenes fundamentalmente sobre los más jóvenes el cambio de mentalidad recuerden ustedes recuerden ustedes que Menem pone en juego algo que el que inventó gran parte de los mecanismos comunicativos comunicacionales que después se prolongaron en los últimos por lo menos 15 años se llamaba Bernardo Neustadt Bernardo Neustadt miraba a la cámara y le decía Doña Rosa los ferrocarriles le hacen perder a usted 2 millones de dólares por día Doña Rosa miraba al marido que era un obrero ferroviario jubilado y le decía achicar el estado es agrandar la nación hubo un consenso social ahora está muy de moda los famosos focus group créanme que todo focus group es si uno organiza un focus group de ahí saca ahí salió ahí salió justo justo iba a decir ahí saca un destilado de fascismo perfecto cuando uno junta en un focus group a distintas personas y le pregunta ciertas cosas en general sale lo peor sale lo peor por eso hay que tener bastante hay que leerlos con una cierta con una cierta distancia incluso puede salir lo peor de alguien que no piensa lo peor en el fondo pero que igual le puede salir lo peor digo porque hay que tener a veces cuidado con esas cosas pero ¿a qué iba lo de los focus group? estaba dándole una vuelta a Neustad ahí está Donia Rosa Neustad habilitó no Neustad Neustad fue el el que el que logró instalar mediáticamente en una época donde todavía el papel de los medios y sobre todo de la televisión estaba muy ligada a el impacto que tenía la prensa escrita y la televisión era importante construía sentido común y demás y buscaba tener una relación la televisión con el lugar de la legitimidad de las ideas y de la verdad que era en general el periodismo el periodismo escrito hoy todo eso estalló en múltiples pedazos hoy es otro planeta los jóvenes no leen el periódico obviamente no sé pero algunos no leen otros sí no ven televisión no solo que no ven televisión abierta que hacen bien sino que tampoco ven televisión por cable se mueven por otros circuitos van por otra lógica que a su vez está vinculado a esas tecnologías las que hablábamos hace un rato pero lo cierto es que en la década del 90 había un consenso cuando Menem avanza con su amigo Dromi en la privatización de la estructura del Estado argentino hay un consenso mayoritario para esa privatización cuando Néstor llega el consenso respecto al desguace del Estado ya no existía ¿por qué? porque la tragedia vivida por la Argentina estaba vinculada con ese desguazamiento del Estado y comienza un proceso de reconstrucción del vínculo con el Estado pero acá debería que aclarar algo que no es menor desde el para no ir más atrás desde el año 55 hasta la fecha cada vez que se ha producido una derrota un retroceso bajo la forma de golpe militar o bajo la forma de triunfos de la derecha o como en los 90 el triunfo del peronismo pero rápidamente metamorfoseado en movimiento neoliberal el daño infringido no termina nunca de ser compensado por los gobiernos democráticos populares los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina que nos resultan obviamente años extraordinarios en muchos aspectos iniciaron un proceso de reconstrucción pero cuando uno retrocede por eso le di esas cifras de la Argentina de la década del 70 no pero ni siquiera es como otro planeta producto precisamente que cambian las circunstancias históricas cambian las estructuras de la economía del capital de las tecnologías la realidad global etcétera 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 pero los procesos de reconstrucción son muy trabajosos fíjense fíjense un detalle no menor los movimientos sociales que es otro tema para discutir no tienen como no voy a usar la palabra enemigo pero con el que discute no es el empresario la asociación de los empresarios textiles es el estado es el estado con gobiernos vamos a llamarlos progresistas aunque esa palabra es un poco chirle pero los gobiernos progresistas los movimientos sociales exacerban sus demandas las calles se ocupan permanentemente hubo un gran descubrimiento que muy valioso en la década del 90 que fue la invención de los piqueteros que descubrieron que el capital circula fluye y que la única forma de hacerse visible era interrumpir el flujo del capital entonces la única manera de estar fue cortando cortando rutas primero después cortando avenidas en las ciudades gracias a los movimientos sociales la tragedia del 2001 no fue inconmensurable en términos de violencia de sangre de muertos eso es algo que en general se ha abobardado debajo de la alfombra en la Argentina los movimientos sociales fueron grandes contenedores en ese momento de una sociedad muy desfondada pero lo cierto es que a partir de la crisis del 2001 y después a partir primero con Dualde y ya con con Néstor y después hacia adelante los movimientos sociales entraron a ocupar un rol completamente otro un rol de crecimiento de expansión engordaron muchísimo engordaron muchísimo porque tenían recursos y con los recursos se logra tener también una entrada hacia el mundo popular diferente a cuando no se tienen recursos eso significó que a mí no me parece mal que en una sociedad que no puede resolver el problema del trabajo informal y que no termina de resolver precisamente la formalización del trabajo haya una estructura que contenga aquellos que están en el mundo de la informalidad me parece importante y sigue siendo importante pero el problema es que cuando el Estado es el otro si el Estado si el que está gobernando ese Estado es un otro que es propio en un punto vamos vamos y vamos cuando no es otro que fue una situación una cierta rareza de alguna manera que fue el macrismo nunca recibieron tanto y por lo tanto durante el macrismo no hubo grandes protestas de los movimientos sociales durante el gobierno del frente de todos durante el gobierno de Alberto Fernández fueron mucho más crudas y más significativas y los cortes mucho más masivos que durante el gobierno de Macri y hoy silencio silencio tiene cierta lógica porque carecen de recursos claro los comedores que antes se alimentaban precisamente de todos esos recursos que volcaba al Estado y acá hay algo que lo voy a decir para no olvidarme para no olvidarme el gobierno de Alberto Fernández fue evidentemente fue un mal gobierno no porque ganó mi ley eso está claro pero pero nosotros hicimos lo posible para que fuera peor todavía porque no reconocimos nada exactamente nada ¿qué significa? significa que hoy estamos viendo por ejemplo lo que significa el salario indirecto la gente que obviamente hay algo que es la peste de la información la hiperinformación lo que hace es obnubilar la capacidad de reflexionar sobre aquello que recibo yo recibo 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 no escucho más nada tarado frente a una imagen que me escupe todo el tiempo información pero lo cierto es que la gente pensaba que el subsidio era algo malo pensaba pensaba que pagar poco entre comillas la energía o la nafta o el agua o el gas era algo que estaba mal pensaba que pagar el subte el tren o el bondi barato estaba mal ahí se introduce otro elemento que es la culpa vivimos en una sociedad sacrificial la culpa es un rasgo importante soy culpable culpable de que me puse un aire acondicionado y gasté más energía y pagué dos mangos por la energía culpable porque para ir al laburo gastaba chirolitas en los tres colectivos que me tengo que me tengo que tomar todos los días pero lo cierto es que eso que se llama salario indirecto y que ha sido en el estado de bienestar cuando funcionó de verdad el estado de bienestar uno de los grandes dispositivos para transferir ingresos para distribuir más que es precisamente abaratar el acceso a la salud abaratar obviamente en la Argentina que es una tradición el acceso gratuito a la educación incluyendo la universidad abaratar la gasolina la gasolina ¿no? el aumento entre diciembre y la actualidad de la gasolina es infartante todo eso más los derechos la continuidad de los derechos sociales de los derechos civiles la ampliación de los derechos la política de reunión nuevamente de una América Latina con expectativas con el triunfo en su momento de AMLO en México con la recuperación democrática de Lula la posibilidad de la entrada en los gris la protección del trabajo y de la producción industrial en medio de la pandemia todo eso nos lo pasamos literalmente ustedes saben por dónde yo soy profesor universitario me acabo de jubilar en diciembre 85% móvil como investigador salud no va a durar demasiado yo he vivido perfectamente les podría hacer un relato del recorrido de la universidad tuve 40 años exactos en la universidad sigo estando pero formalmente mi primera ayudantía fue en 1984 retorno a la democracia retorno de los que volvían de México los maestros que volvían de allá primera ayudantía recorrí todo el gobierno de Alfonsín que fue un desastre para los salarios universitarios y docentes en general porque ¿qué hizo Alfonsín? como tenía un fenómeno inflacionario aumentaba bajo la forma de las cifras no remunerativas el salario y ustedes saben y los que no lo saben les cuento que en el salario docente la antigüedad es básica es decisiva cuando uno va cumpliendo los años de profesor hasta llegar a la máxima posibilidad de antigüedad que es a los 20 años tiene el 120% por sobre el salario básico pero el salario básico con Alfonsín era el 10 o el 15% del salario que se recibía porque el resto era cifra no remunerativa o sea no solo que destruyó el salario de los docentes sino que destruyó las jubilaciones las hizo pedazos porque las jubilaciones se pagan docentes el famoso 82% móvil en función del salario real después vino el menemismo que fue también carpa blanca etcétera 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 con los gobiernos de Néstor y Cristina fue un salto cualitativo y cuantitativo porque obviamente que hubo no solamente una recuperación de los salarios de los docentes vos no me vas a desmentir una recuperación del salario de los docentes sino que la universidad volvió a vincularse más profundamente con todo aquello que define la universidad pública que es la capacidad de investigación de producción de doctorandos de becas al exterior de repatriación de científicos y el CONICET que es una agencia estructural de la vida científica argentina eso se fue reconstruyendo se fue recuperando el macrismo fue un golpe muy duro y durante los cuatro años del gobierno del frente de todos se recuperó bastante el salario docente entendiendo que la caída había sido muy fuerte y la inversión en ciencia y tecnología aumentó entonces digo que PAMI ANSES o sea podríamos discutir muchas cosas ¿por qué es malo un gobierno? porque si gana la ultraderecha después un gobierno ha tenido muchas carencias sin ninguna duda ¿no? ¿de su ocupación más baja? claro hay un parteaguas cada uno tiene su parteaguas hay una guerra interna que es absurda e imposible hay una especie de procrastinación persistente hay una búsqueda exagerada de encontrar consensos cuando no se pueden encontrar podemos dedicarnos toda la noche a discutir el gobierno y también a tomar conciencia una vez más que no es posible construir un gobierno que se quiera democrático y popular que no sea capaz de dar una fuerte batalla y generar algo que enriquece a la democracia que es el conflicto sin conflicto no se construye ningún proyecto de transformación real de una sociedad es falso imaginar que se puede transformar una sociedad desigual con todo lo que hoy es la sociedad argentina con simplemente las buenas costumbres no existe eso no existe lo aprendimos ojalá que tengamos la oportunidad nuevamente de no cometer el mismo error pero a lo que voy es que efectivamente algo se ha perdido también algo se ha perdido y con esto termino y los dejo a ustedes y la está dijiste que ibas a hablar de alguien sí 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 voy a tomar un poquito de agua apelo apelo el filósofo vale el primer peronismo hago un breve paréntesis el primer peronismo se forjó en una época en la que la economía el capitalismo iba hacia lo que se llamó su etapa fordista una etapa de industrialización donde países como la argentina avanzaban hacia la industrialización una etapa donde se construyó como lo decía hace un rato una clase obrera sólida que en verdad esto también hay que decirlo ya venía de la década del 30 porque el momento inicial de la sustitución de importaciones en argentina es lo que se abre a partir de la crisis del año 30 29-30 y sobre todo a partir del gobierno de Agustín Pejusto gobierno execrado y qué sé yo en la década infame todo verdad pero también hay que decir que el gobierno de Agustín Pejusto tenía un equipo de economistas que dirigía de Tomaso que había sido todo socialista y el abuelo Pinedo el abuelo Pinedo que se habían formado con Keynes y que trajeron las ideas keynesianas en la Argentina y parte de esas ideas keynesianas implicó que el Estado tuviera que cumplir un rol clave en la industrialización y la sustitución de importaciones y eso implicó la llegada de una nueva clase obrera Santiago Lestero Tucumán todo eso habilitó lo que después iba a ser la emergencia con el peronismo de una clase obrera con conciencia de clase con memoria colectiva bueno eso duró un montón de tiempo uno podría decir que claramente hasta incluso hasta el voto al menemismo revolución productiva salariazo y demás esa especie de relación intergeneracional de una memoria que se iba eslabonando colectivamente funcionó hoy ya no es así a los jóvenes no les dice nada la palabra peronismo no les dice nada si no somos capaces de redefinirla de reciclarla en otro sentido también de la misma manera que decir izquierda no dice nada yo no estoy de acuerdo disculpen que lo diga de este modo con el planteo de Cristina que no hay izquierda ni derecha estoy en absoluto hay terribles derechas terribles pero además lo tenemos los que seguimos defendiendo una sociedad igualitaria una sociedad que quiere pensar un poco más del capitalismo de la misma manera que jamás voy a decir que el capitalismo es un sistema serio y racional a mi me parece un sistema de mierda e irracional con el que tenemos que lidiar con el que tenemos que lidiar eso porque si no a lo fácil sería es mucho más fácil ser del partido obrero y estar siempre pensando la revolución según el programa de transición que el bueno de Trotsky escribió en la década del 30 eso es fácil eso es otra historia es otra historia sí creo sí creo que uno tiene que lidiar en una sociedad donde existe el capitalismo pero no come vidrio no come vidrio la frase esa con nosotros se la llevaron con pala me parece horrible como frases si se la llevaron con pala es que algo hicimos mal claro es que no claro porque algo hicimos mal si se la llevaron con pala y si durante los tres periodos en donde tuvimos que ir a elecciones elegimos dentro del peronismo a los sectores vamos a llamarlos por comodidad de centro hacia la derecha bueno hagámonos cargo también hagámonos cargo yo creo que es una época donde hay que dejar de lado lo decía al principio las mezquindades las las sacralizaciones las sacralizaciones es mi convicción me puedo equivocar yo creo que hoy quien mejor puede representar una perspectiva un horizonte y ordenar de nuevo hacia un movimiento más potente el sentido por el que va la vida argentina es Axel Kicerov chico no no eso 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 no quita eso no quita el papel el papel de Cristina la inteligencia de Cristina lo que Cristina significa en términos míticos también para todos nosotros pero uno entiende también hay madres padres abuelos abuelas las relaciones filiales son siempre muy complejas pero hay momentos en que hay que yo entiendo por ejemplo a la Cristina a la Cristina del 2019 que ella toma una decisión cuando decide no ser ella candidata a presidenta que una parte importante de esa decisión estuvo directamente ligada al sufrimiento de su hija y la entiendo perfectamente no solo también estuvo ligada a una lectura que ella hacía de la Argentina que dejaba el macrismo la Argentina que sabría y como creía ella que había que actuar frente a esa Argentina que sabría con esto quiero decir que a mí cuando Axel dijo y le dieron con un caño cuando dijo eso hay que inventar nuevas canciones a mí me parece perfecto primero por un elemento que es clave cualquiera que haga música o lea literatura o pinte sabe que lo nuevo es hijo de lo ya hecho también Picasso tenía un padre que era un gran pintor y un gran maestro no nació de un repollo si yo digo vamos tenemos que inventar nuevas canciones no es para que no se cante más la marchita o no se cante más lo que se cantaba hasta el día anterior es para lograr generar una inflexión durante mucho tiempo los movimientos nacional populares vamos a decir las izquierdas tenían como característica que eran rebeldes creativas de vanguardia en el sentido no de vanguardia iluminada sino que podían provocar la idea de una novedad de espantar al burgués hoy son las extremas derechas lo que generan eso entonces ¿cómo vamos a generar de nuevo que los jóvenes se sientan interpelados que sientan que hay algo que los convoca si vamos a tricherarnos en primero yo tengo la verdad mis años fueron los más maravillosos años que existieron y yo no los viví el peronismo pudo proyectar durante varias décadas sus diez maravillosos años porque el mundo era distinto hoy vivimos en un mundo en aceleración perpetua donde parece que viviéramos en un presente continuo y antes de ayer ya parece que sucedió hace un siglo entonces tenemos que encontrarle la vuelta para establecer lazos entre la memoria el pasado que es fundamental yo creo que una sociedad sin memoria de verdad que es un zombie los zombies son aquellos que carecen de memoria porque es como no saber quién es uno de dónde viene eso está claro pero es una batalla fundamental y muy difícil en este momento muy difícil cualquiera que hoy esté vinculado con jóvenes en la enseñanza por ejemplo sabe que algo ha sucedido en los últimos años algo muy complejo ha sucedido en los últimos años hay una suerte de brecha generacional como nunca en lo personal yo percibí eso no quiere decir que los jóvenes porque a ver nada peor y más violento que un adulto echándole la culpa a los jóvenes se trata de encontrar la vuelta para incorporar entrelazar para entrelazar no sé si fácil no sé si fácil les doy un ejemplo y termino prometo termino con esto la cuestión de la libertad el lenguaje es algo extraordinario hay palabras que son maravillosas cada uno tiene en su fuero íntimo palabras a las que ama más que a otras palabras que le gustan que lo remiten a ciertas historias cada uno tiene sus palabras la palabra libertad y un consenso elemental la palabra libertad es una palabra que todos la sentimos como algo íntimo importante significativo si la tenemos o si no la tenemos hay una famosa reflexión de Sartre hablando de la ocupación alemana de Francia y Sartre decía nunca los franceses fuimos más libres que bajo la ocupación alemana uno diría Sartre un tipo interesante una mirada crítica del mundo está diciendo inmediatamente agrega y ahí está el giro porque cada acto de rebeldía por más ínfimo que fuera era un acto absoluto de libertad para quienes no vivieron una época de dictadura y yo supongo que muchos de ustedes la vivieron para los que no vivieron una época de dictadura es muy difícil explicar que la palabra libertad está es una palabra como si sonara dentro nuestro leer un libro se volvió un gesto de libertad una conversación con amigos se volvió un gesto de libertad armar una revista de morondanga con cuatro compañeros en la facultad se volvió un acto de libertad sobrevivir se volvió un acto de libertad escuchar una determinada canción no es lo mismo escuchar una canción en democracia que escuchar una canción en dictadura usar el pelo largo se volvió un acto de libertad con esto a donde voy que la libertad es algo que está en nuestras entrañas si yo les preguntase a cada uno de ustedes que me definan la libertad no se los voy a preguntar porque si no arrabiamos mucho pero sería interesante igual la mayoría comenzaría diciéndome hablaría en primera persona ¿qué es la libertad para mí? poder ejercer libremente mis objetivos de vida haber elegido lo que deseo elegir estaría en general primero colocaría su individualidad como núcleo clave de la libertad que no está mal porque primero es lo que primero aparece mi libertad es mi libertad ahí tenemos ya un problema porque el liberalismo que puso al individuo como célula estructural de la sociedad lo primero es el individuo recuerden otra frase memorable de Margaret Thatcher la sociedad no existe existen existen los individuos y como se dio cuenta que era demasiado y también la familia pero ¿qué hace el liberalismo? el liberalismo dice libertad e individuos van de la mano cuerpo mi propiedad y mi libertad me forjan como individuo y acá hay una diferencia que no es menor el liberalismo clásico el liberalismo clásico de John Locke pero también gran parte del liberalismo social del siglo XIX y del siglo XX el propio Keynes que se definía a sí mismo como liberal creían que el individuo tenía una responsabilidad en relación a la sociedad que no era un ser aislado un Robinson Crusoe sino que era un individuo en el interior de una sociedad y que sus acciones debían estar vinculadas a la sociedad y por lo tanto era responsable frente a la sociedad una de las características del neoliberalismo y mucho más de esta especie de atrofia patológica que es el libertarismo los paleoliberales la escuela austríaca es que el individuo no tiene ninguna responsabilidad no hay ninguna responsabilidad de ningún tipo mi única responsabilidad es conmigo mismo y con facturar cada día más no hay ninguna eso es muy fuerte eso es muy fuerte eso es muy fuerte porque hace de la libertad primero una radical y absoluta experiencia individual como si la libertad fuera una palabra inventada exclusivamente desde que existe el individuo como si en otras sociedades no hubiera existido el concepto de libertad los griegos tenían un concepto de libertad los romanos tenían un concepto de libertad los pueblos del oriente tenían un concepto de libertad pero la libertad estaba asociada porque era diferente de la estructura cultural la estructura civilizatoria con lo común con lo compartido con la solidaridad la solidaridad del grupo el nosotros incluso los movimientos independentistas conciben a la libertad como la unión de un deseo individual en el interior de un deseo colectivo van fusionados van juntos lo que ha logrado este tiempo y ha logrado en parte las consecuencias de la pandemia y las nuevas tecnologías que son una radicalización del narcisismo como nunca existió la auto valoración y la auto reflexión y la auto construcción del yo como un yo absoluto gigantesco megalómano que tiene el presidente que se merece entonces ahí tenemos un problema hay una hay una frase interesante de Cristina que no me acuerdo en qué programa de radio que pone frases creo que es el de que vuelvan las ideas que ponían frases antes de empezar el programa ponen una de un discurso de Cristina que Cristina dice lo importante no es la libertad individual sino que lo importante es la libertad con el otro el nosotros lo colectivo sí y no yo no le puedo decir a un joven de la sociedad actual que lo primero no es su libertad porque no me va a entender porque eso requiere un proceso cuando lo que se construye como dominio del sentido común es que la libertad y el individuo van juntos yo tengo que dar un salto cualitativo en la comprensión ahí de la libertad para establecer el vínculo con el otro con el nosotros con lo compartido la patria es el otro que es una frase extraordinaria es una frase en realidad que antagoniza eso me gusta que antagoniza con el individualismo de época pero el problema que tenemos es que el individualismo de época es el sentido común y es prácticamente casi la estructura que ordena el aparato afectivo de las personas hoy con lo que tenemos que dar una lucha muy compleja en ese terreno también en el terreno de las palabras en el terreno de los sentimientos en el terreno de los afectos entendiendo también y ahí termino que la argumentación hoy ustedes están estoy hablando hace una hora y media casi de desastre bueno interesantísimo llegamos estamos en un estado de comunión podríamos decir ahora hablo yo van a hablar ustedes podríamos estar mucho tiempo hablando esto es anormal esto es anacrónico celebro el anacronismo pero esto es anacrónico tenemos que multiplicarlo porque tenemos que demostrar tenemos que demostrar que hay un valor en argumentar en pensar en común en cotejar ideas en discutir porque uno de los rasgos de época es el goce de la ignorancia el goce de la ignorancia entonces hay dos rasgos hay dos rasgos dos rasgos el goce y la ignorancia y una frase que estoy esperando que alguien me la vuelva a decir para que salga todo toda mi furia es una frase que viene de lejos que no se inventó ahora pero ahora se multiplicó yo no le debo nada a nadie yo me hice solo pero andá la puta que te parió no tú viste padre madre amigos maestra amores que eso le da que eso le da infernal que infamia de vida que infamia bueno pero una gran parte de esta sociedad piensa que no le debe nada a nadie es tremendo eso es tremendo 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 lo escuchamos todos los días eso también se decía cuando porque mi abuelo puso ladrillo por ladrillo ¿no? hizo todo lo hizo laburando antes por lo menos era el abuelo ahora no ahora no en fin bueno hasta acá muy bien ahí está el maestro de ceremonias